Teleconferencia Ciudadanía Activa, un espacio para todos los colombianos, relacionado con temas de coyuntura política y social, con un enfoque pedagógico y participativo. Presentado por Erika Fontalbo, ESAB, formando líderes para el buen gobierno. Ciudadanía Activa, todos los viernes de 6 a 7 y 30 am por Canal 13. Lo que quieras ser. Gracias.